Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy quería hacer un vídeo acerca de un tema que me ha venido por una reflexión que he tenido. Una persona me ha escrito comentándome que tenía cierto impedimento de conciencia a la hora de plantearse que Bergoglio no es el Papa, es el Papa, etc. Yo, por supuesto, no puedo forzar a nadie a cambiar lo que piensa en su fuero interno, etc. Pero se pueden arrojar algunos detalles que pienso que pueden ser útiles. Y son las siguientes. Es decir, yo sabéis que prudencialmente durante un tiempo bastante considerable me limité a decir que no tenía los datos suficientes para saber quién era o quién no era el Papa, etc. Pero años después, a la vista de los acontecimientos, ya no es una cuestión de quién es o quién no es el Papa, sencillamente, sino que a un nivel más básico se trata de que alguien ni siquiera sea católico. Y para mí Bergoglio no es católico. Fíjense ustedes que esto puede confundir a mucha gente porque si alguno de ustedes ha visitado alguna iglesia anglicana, incluso a la liturgia tradicional anglicana que la hay, pues pueden verse envueltos en algo que parece católico, pero no lo es. Y esto, por ejemplo, recuerdo ahora el testimonio de un sacerdote que me contó que había estado en Inglaterra. Habían asistido a una misa y no se habían dado cuenta que era una catedral anglicana. Y prácticamente avanzó la celebración y se dieron cuenta más tarde. Lo digo porque, como ven ustedes, el anglicanismo no es catolicismo. El anglicanismo es una herejía que nació en base al capricho de un rey que era un déspota. Entonces, cuando decimos que alguien no es católico, pues no estamos diciendo o no ayudaría que a la mente de cada uno se viniera enseguida la imagen de alguien que rechaza toda idea de Dios o cualquier cosa por el estilo. Lo pongo como ejemplo, el anglicanismo. Busquen imágenes, busquen vídeos. Ustedes van a ver obispos anglicanos y a simple vista no van a saber muchas veces distinguir qué es un obispo anglicano y qué es un obispo católico, por ponerles un ejemplo. Entonces, esto es lo mismo. Los presupuestos que ha presentado Jorge Mario Bergoglio no son católicos. O sea, llega ya un punto a estas alturas, en el 2024, 1 de diciembre, que estoy grabando esto, pues que ya no es sencillamente un debate de quién es el Papa y quién no es el Papa. No, es que es un debate, no es un debate, sino quién es y quién no es católico, ¿vale? O sea, si estuviéramos hablando de Jorge Mario Bergoglio y no habría llegado a San Pedro ni nada por el estilo y fuera un simple seglar, el debate sería el mismo. Eso no es católico. Pues obviamente a estas alturas está llegando un momento donde no lo es, que era claro, ¿vale? Pero a la vista de esto entiendo que hay gente que le cueste o piense de distinta forma. Por ejemplo, es alguien que está cometiendo unos errores muy gordos, etcétera, etcétera, pero yo no sé quién para juzgar, etcétera. Lo típico, ¿vale? Pero yo lo digo así, que quiera enfadarse, que se enfade. A estas alturas del partido tampoco yo voy a forzar a nadie y ni me voy a enfadar con nadie a decirle esto y lo otro, ¿vale? Lo que sí que voy a responder, sin enfadarme necesariamente, es con los argumentos que yo sostengo y otros también para decir que Bergoglio ya no es que no sea el papa, es que no es ni católico. Bien, aunque hable de Dios y diga cosas que son cercanas, váyanse a escuchar a un anglicano. Un anglicano podrá soltarles un sermón que en algunos aspectos, pues, ustedes no van a saberlo distinguir y no se van a dar cuenta, ¿vale? Pero que en unas cuestiones concretas sí que difiere de la fe católica. Y de la fe católica, si se difiere, aunque sea en un punto, ya no se es católico. Es así de simple, ¿vale? Y así de importante. Entonces, ante estas objeciones, sobre todo la de juzgar, que es la que sale más a colación, para mí, yo no tengo dudas. No juzguéis y no seréis juzgados, ¿vale? Acordaos de Satanás que utiliza, y los protestantes también lo hacen, algunos inconscientemente. Es que yo ya no estoy aquí culpando a nadie porque yo hasta ahí no llego. Pero es verdad que se hace, lo hacen. Pero el que sabemos que lo hace con total conocimiento es Satanás. Y en la Escritura está explicitado que lo hace. Y es, por ejemplo, tentar a nuestro Señor utilizando la Escritura. Satanás corta un pedacito de la Escritura y la utiliza para tentar al Señor. Pero el Señor le replica con otro trozo de la Escritura. Y es que la Escritura, estando inspirada por el mismo autor que es Dios, se complementa a sí misma. ¿Vale? Entonces, por eso, muchos protestantes caen en el error. En el error de coger un pasaje de la Biblia y empezar a enarbolarlo para hacer o no hacer determinadas cosas sin darse cuenta, por ignorancia, que más adelante o más atrás en la Biblia hay unos pasajes que interpretan, contraponiéndolos, ese pasaje que ellos están usando de manera correcta y desbaratan toda la conducta que están tomando a raíz de ese pasaje que supuestamente ellos creen que son los únicos que saben interpretar. Bien, ¿por qué digo esto? Por el pasaje del juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados. Bien, ¿qué se está refiriendo aquí? ¿Por qué? Porque, de todo punto, si esta frase la cogiéramos y la aisláramos y la lleváramos a una total resolución, no juzgaríamos nada de la vida y no existiría ni el bien ni el mal. Por lo tanto, esa frase, cogida así, tal cual, no vale, pero es que es la misma Biblia la que tiene otros pasajes, el mismo Evangelio, donde encontramos qué significa realmente eso. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se nos dice juzgar con rectitud de corazón y en las epístolas de los apóstoles aparece la frase el hombre espiritual lo juzga todo. Entonces, ¿en qué quedamos? No juzguéis y no seréis juzgados, pero también se nos dice que juzguemos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se contradice la escritura? No. Lo que hace es complementarse y dar la correcta interpretación. Es por eso que tantas sectas protestantes salen como si fuera cualquier cosa, porque cada uno coge la escritura, se lee un trocito y a partir de ahí empieza a pontificar. Y eso no es así. El tema aquí es el siguiente. El tema es que se nos pide que juzguemos, o más bien resumido sería, que nosotros no estamos juzgando, sino que avisamos del juicio que Dios ha establecido sobre las cosas. Y es ahí donde entra el tema. No juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que juzguéis o con la medida que miráis seréis medidos. ¿Qué significa eso? Si juzgáis con medida de hombre, recibiréis eso. Ahora bien, juzgar se puede. Con la medida de Dios. Juzgad con rectitud de corazón, nos dice el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio, en la Escritura, perdón, en el Antiguo Testamento, nos dice juzgad con rectitud de corazón. Y allí aparece en el Antiguo Testamento una frase que dice el corazón no es de fiar. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar con rectitud de corazón si la misma Escritura dice que el corazón no es de fiar? Porque las emociones van y vienen. ¿Y quién tiene un corazón recto? Porque el Evangelio también lo dice. ¿Quién es bueno? ¿Sólo Dios es bueno? Pues ahí está la respuesta. Tenemos que juzgar en virtud del testimonio, del juicio que el propio Dios ha hecho sobre las cosas. Y es ahí donde nosotros no nos convertimos en jueces, sino en heraldos de ese juicio. En testigos de la palabra de Dios que ha juzgado ya sobre el bien y el mal y las cosas. Y es eso que, en resumidas cuentas, es dar testimonio. Y es ahí donde entramos a ser el hombre espiritual. ¿Por qué? Dice la Escritura, el hombre espiritual lo juzga todo. ¿Quién es el hombre espiritual? ¿Quién le da la vida al Espíritu? Dios. El hombre de Dios. El hombre que es de Dios lo juzga todo. Es decir, en virtud de aquel que vivifica al Espíritu es por donde podemos juzgar las cosas. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como Dios la da, en las cosas de Dios. Y a través de eso es como entonces sí podemos juzgar. Y si tenemos en cuenta esto, tenemos en cuenta el juicio que Dios ha hecho sobre las cosas, sobre el bien y el mal, los mandamientos. Aquel que me ama cumple mis mandamientos, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Entonces es como podemos decir que Bergoglio no es católico. ¿Por qué? Porque en virtud del juicio, en virtud del testimonio que mismo Dios ha dado, sabemos que se está alejando de las mismas cosas que Dios ha revelado. En un punto, en veinte puntos, en los que sean, vale. Yo ahora podría deciros fácilmente que creo que Bergoglio es anglicano. A tenor está la defensa acérrima que hace de los divorciados vueltos a casar. Y es que el anglicanismo nace precisamente por no poder el rey divorciarse porque estaba casado por la iglesia católica y emperrarse en que quería el divorcio. Y como la iglesia no se lo daba, fundó una nueva iglesia. Yo no estoy convencido 100%, pero no me costaría nada decirlo, que realmente la mente, que yo no soy Dios, pero sé las acciones que hace Bergoglio porque las conocemos todos, sé las frases que dice Bergoglio porque las conocemos todos, en virtud del testimonio que el propio Bergoglio ha dado de sí mismo, puedo decir, si miro, el testimonio que Dios ha dado de sí, el juicio que Dios ha hecho sobre las cosas, que lo que dice Bergoglio no está de acuerdo con lo que dice nuestro Señor. En un punto, en dos, en tres, en veinte o los que sea. Con que sea en un punto, ya no se es católico, vale. Y en base a eso se puede decir que no es papa. Ustedes me van a responder, si quieren. ¿Puede uno que no es católico ser papa? Bueno, ahí está lo trágico y lo bueno de esta situación. Que hay un montón de teorías y es que casi todas las teorías que hay tienen algo de razón. Así de grave es la situación, pero también así de, entre comillas, bonito solucionar este entuerto. Que a nadie le gusta ir diciendo que malo es fulano, que malo es mengano. Porque algunos pueden pensar, como dice la escritura también, que algunos utilizan la propia palabra como arma arrojadiza para discutir, porque lo único que les gusta es discutir, pues que se lleven a engaño, o sea, que se desengañen aquellos que piensan que, por lo menos este canal, lo hago por eso. A mí me ha costado parte de mi salud estar dedicado a denunciar estas cosas. Pero creo que en virtud de la salvación que Dios nos ha dado, vale la pena hacerlo. Pero a mí no me gusta discutir. Sin embargo, vemos que todo esto sigue avanzando y es digno de reprochar. Ahora bien, en esta conversación donde se planteaba este tema de juzgarte, lo cual ya ha dado explicación, y a resumidas cuentas con las palabras que a mí me han venido, lo diría así. Es que yo no estoy juzgando a Bergoglio. Yo aviso del juicio que puede caerle. Si sigue apartándose la doctrina del Señor, como me pasaría a mí, como le pasaría a otro, como le pasaría a otro. Que nos podemos equivocar en algún momento dado. Por supuesto, todo el mundo. Pero si las ocasiones donde Bergoglio se ha separado de esa doctrina fueran meras equivocaciones, se habrían resuelto con los ejemplos de las dubias, que han habido ya varias. Que las dubias son correcciones fraternas, las cuales nos manda ser nuestro Señor. ¿Y qué dice nuestro Señor cuando habla de la corrección fraterna? Que se hagan varios intentos. Y si se llega al final de esos intentos y la persona que está errada sigue queriendo estar errada, consideremoslo como un pagano. Es lo que dice la Escritura. Y en este caso las dubias han habido varias ya, varios episodios de dubias. En el 2016 y el año pasado creo que hubo otro. Se ha llegado al fondo de ese asunto y la persona en cuestión no ha querido enmendarse. Ha seguido en ese punto que se aleja de la doctrina. Por lo tanto, si hiciéramos caso a eso, tenemos que concluir que Jorge Mario Bergoglio es un pagano. Que un pagano puede ser un anglicano que tiene su templo, que viste parecido a un obispo, que habla parecido a un obispo, que sí, puede serlo. Puede serlo. ¿Por qué? Porque al final se está apartando de la doctrina. ¿Qué tienen el bautismo? Bueno, pero al final, en ese punto, están paganizando la iglesia, están paganizando la fe. Porque se están apartando. Y nada mejor que el ejemplo de la misa maya que se acaba de aprobar. Por cierto, les dejo un apunte. ¿Se dan cuenta cómo, a partir de que se ha metido y aprobado ese rito en la vida de la iglesia y en la vida del mundo, la situación de guerra a nivel mundial empieza a estallar por todos los frentes? Pues no es casualidad. Porque la misa, la misa es lo que unifica el mundo. Lo que une a la creación. ¿Por qué? Porque ahí está el Creador. Por quien todo fue hecho. Y ahora tenemos este rito nefasto, donde hay ídolos insertados y vemos cómo el mundo empieza a caerse en pedazos. Pero yo quiero, al final de este vídeo, dar testimonio de una cosa. Y es la reflexión que me vino en esa conversación. Y es la siguiente. Esta persona me defendía a Bergoglio, como papa, como diciendo, bueno, y estoy seguro que muchos de ustedes piensan igual. Diciendo, puede estar equivocado, pero es Pedro. Porque yo no soy quien para juzgarle. Y al igual que Pedro negó a nuestro Señor, ¿vale? Pues volverá a sus cabales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y por eso, pues, hay que ser suave. Puedo entender esa forma de pensar. Pero pienso que estoy dando argumentos para dejar claro que no es correcta. ¿Por qué? Porque Pedro es famoso por negar a Cristo, a nuestro Señor. Pero no fue el único que lo negó. Hay otro que lo negó. Y es Judas. Entonces, yo lanzo esta pregunta. ¿Quién es Bergoglio? ¿Es Pedro o es Judas? Porque entonces, ¿quién es Benedicto? ¿Vale? Y es que tenemos dos personas que negaron a nuestro Señor. Pedro y Judas. Uno terminó recibiendo la misericordia de nuestro Señor. Y el otro terminó asesinándose a sí mismo, incapaz de aceptar nada. Del cual nuestro Señor había advertido antes de la última cena alguna vez, como diciendo, estáis todos limpios, aunque no todos. Y en otro pasaje, creo que era en otro pasaje distinto, decía, uno de vosotros es un demonio. Bien. Hace unos meses, hace un año ya o más, lo expliqué. Porque me llamó mucho la atención que en esa carta donde nuestro Señor le habló al Padre Pío, diciéndole de esos Judas que venden a la iglesia, macelay, carniceros. Pues hay un montón de entrevistas donde Bergoglio cuenta que de pequeño quería ser macelay, carnicero. ¿Y saben por qué? Porque el carnicero en su pueblo llevaba un delantal con la bolsa llena de dinero. Y él quería la bolsa llena de dinero. Eso lo cuenta el propio Bergoglio. Otra vez, yo no estoy juzgando a Bergoglio. Es el testimonio que él mismo da de sí. ¿Y qué era Judas? El macelay. El que llevaba la bolsa del dinero. Pero, si es que está todo calcado. Por eso quiero hacer el apunte. Y el apunte sería, Bergoglio no es Pedro, es Judas. Y Pedro era Benedicto. Este apunte del macelay queda para la reflexión de ustedes en torno a las acciones de Jorge Mario Bergoglio. Que no hace falta ponerse encendidos, coléricos. No. Se puede explicar y detallar y argumentar con hechos. Con hechos. ¿Vale? A la argumentación que he hecho de por qué yo, al hablar de él, no lo estoy juzgando, sino avisando del juicio que puede caerle por predicar cosas que no predica nuestro Señor. Los hechos son a Morís Letitia, la carta de los obispos de Buenos Aires, la Pachamama, Fiducha Súplicat, las declaraciones en esos encuentros interreligiosos de hace unos meses, donde dijo la misma herejía tres veces en cuestión de dos semanas, que todas las religiones son caminos que llevan a Dios, el Abu Dhabi, etc. Lo tienen ahí, esos son los hechos. Y si tenemos que concluir que no, sigue siendo Pedro porque nosotros no podemos juzgar. He dado argumentos suficientes en este vídeo para que se den cuenta ustedes que sí se puede juzgar. Pero claro, no humanamente, sino en virtud de aquello que Dios nos ha legado para discernir. El discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritus mueve a Bergoglio? ¿Es un espíritu que quiere reconocer a Cristo con toda su doctrina? ¿O es un espíritu que reconoce a Cristo un poco, pero en otras cosas no? Por lo tanto, como no puede convivir el bien con el mal, no es de Cristo. Y es así. Y es así. Ahora bien, ese argumento de Macelay, que es una anécdota, pero a veces las anécdotas explican muchas cosas, hay otro argumento que se me ocurrió para cimentar que Benedicto es Pedro, o era Pedro. Y es el siguiente. La renuncia de Benedicto, sea con un plan oculto, que yo no lo niego, sea por cobardía, ¿vale? Tenemos también los hechos, cuando Benedicto fue escogido a rezar por mí para que no huya ante los lobos, y lo último que hizo con esa renuncia, aunque fuera un plan maestro, como ustedes quieran llamarlo, ¿vale? Pero ahí entramos ya en un terreno más delicado, donde son suposiciones en base a datos, que obviamente indican que sí que puede ser así, pero también cabe la posibilidad de que no sea del todo así, ¿vale? Entonces renunciaría, pero fíjense, por ejemplo, Viganó explica que la renuncia de Benedicto fue válida, pero la asunción al papado de Bergoglio no, porque Bergoglio quería al papado para hacer otra cosa que no es la del papado. Entonces hay un, creo que él lo llamaba un vicio de conciencia o algo así, y por lo tanto no es papa. Bueno, pero volvemos a la cuestión del principio, ¿es que acaso por lo menos es católico para ser papa? Para ser sacerdote tienes que ser católico, para ser obispo tienes que ser católico, para ser cardenal tienes que ser católico, para ser papa tienes que ser católico, ¿pero es que es católico? ¿Son los presupuestos que él, en los documentos que yo he citado y hechos que yo he citado hace unos minutos, se está demostrando como católico? ¿No? Hombre, me dirán ustedes, me dirán ustedes. Bien, el que quiera hacer el avestruz, pues que ni se moleste en contestar en los comentarios. Pedro negó a nuestro señor. Benedicto se retiró, como Pedro se retiró, vale. Pero, ¿qué pasó con Pedro después? Cuando nuestro señor se aparece en Galilea, habla con Pedro, y le restituye tres veces porque tres veces él le había negado, Pedro le había negado. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Cuida a mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Entre esta dualidad, que no sabemos cuál es cuál, etcétera, hay una pregunta que está respondida con las palabras de Pedro. Y quizás ahí tenemos la señal. En el último suspiro de quién era Pedro. Las últimas palabras de Benedicto XVI fueron Jesús, te amo. En alemán. Son las mismas palabras que Pedro dijo cuando nuestro señor se le apareció y le restituyó después de las negaciones. O sea, que habríamos estado viviendo algo igual. Con esas negaciones que podría haber sido, pues, quizás esos alejamientos de la fe cuando Benedicto era joven y estaba en el concilio Vaticano II codo con codo con gente como Raner. Y según el libro, según el libro, el rin desemboca del Tíber en los tiempos del concilio fue Benedicto junto a Raner quienes pidieron que no se declarara María corredentora para no molestar a los protestantes y beneficiar así el ecumenismo. A lo mejor se alejó o negó a nuestro señor cuando hizo el encuentro de Asís. El primer encuentro de Asís lo hizo Juan Pablo II y en esa ocasión Benedicto XVI no asistió porque no estaba de acuerdo con lo que se hizo. Luego, Benedicto XVI celebró lo de Asís, si no recuerdo mal, dos veces más. Dos veces más. Aunque no estoy seguro y creo que cambiaron las formas de hacerlo para que no se diera aquello de que pasó la primera vez que se celebraron ritos paganos dentro de un templo consagrado. ¿Vale? Se alejó por una tercera vez quizás esto es una reflexión mía Benedicto cuando renunció en vez de haber seguido una ruta más valiente tal vez son reflexiones mías pues tal vez pero al final en su lecho de muerte en sus últimas palabras registradas tenemos una frase que quizás para los que estáis 100% convencidos de que él hizo la renuncia con esa jugada maestra ¿no? y que luego todo lo demás fue un código Ratzinger que mantuvo hasta el final pues la firma de ese código Ratzinger serían sus últimas palabras que son las palabras de Pedro cuando nuestro Señor les restituye y ahí habría un mensaje que Benedicto nos está dando de yo soy Pedro o quizás no fue todo así y él renunció por miedo pero en el lecho de muerte igualmente repitió las palabras de aquel que lo había negado por miedo al cual al final nuestro Señor les restituye contestando Pedro y contestando Benedicto lo mismo Señor te amo Jesús te amo es una reflexión que quiero lanzar porque me ha venido antes pienso que es bastante bonita de hacerse ¿vale? desde luego son unas últimas palabras maravillosas pero sobre todo dignas y características de Pedro ¿quién como Dios? nadie como Dios Cristo viene